Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 23 del desafío 20 el capítulo empezó en la casa morada con Dixon que tiene una minitusa por Arandu y se disculpa por su rendimiento en la prueba al llegar del desafío de sentencia Jambri Dixon explica que le sucedió en el boxe azul y se excusa ya que se siente afectada emocionalmente por estar lejos de Arandu y verlo en beta por su parte en beta se realiza una votación para elegir cuál será el primer hombre que pisara el box negro y sus integrantes toman su decisión basándose en aquel que no ha ido a muerte suena la alarma en la ciudad y Andrea Cerna se pone en contacto con Alfa, Beta y Omega con el propósito de conversar con sus integrantes acerca de cómo se han sentido luego de la configuración de los nuevos equipos en el desafío de capitanas y para convocar a los superhumanos al desafío de sentencia y servicios antes de reunirse con todos en el boxe rojo la presentadora da a conocer que en esta oportunidad el valor del arriendo asciende a 15 millones de pesos por lo que informa qué monto tienen cada una de las casas tras los ajustes que realizaron Karen, Gaspar y Darling en primer lugar se encuentra la casa Alfa que recoge 98 millones 930 mil pesos por su parte Beta tiene la suma de 90 millones 460 mil pesos en el último puesto se posicionó Omega que podría estar en una compleja situación si llega a perder los próximos encuentros de sentencia y servicios pues tan solo consiguieron recoger 30 millones 612 mil pesos para este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios Alfa, Beta y Omega se enfrentaron por los servicios de la casa y sobre todo por el arriendo el ganador se quedaría con todos los servicios y la potestad de escoger con qué se quedaría el segundo lugar los equipos completos lucharon en el boxe rojo recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto una prueba exigente que para ganarla se requirió agilidad, fuerza, coordinación y mucho trabajo en equipo los ganadores fueron el equipo Omega Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video